Maestra, en su experiencia escribiendo el zapoteco, ¿qué podríamos decir si usted considera que el alfabeto tiene algún defecto, alguna cosa que no hayan considerado en el momento y que al momento de escribirse nos genera algún conflicto? ¿Cuáles serían los defectos que pudiera tener este alfabeto a lo largo del tiempo en que lo ha usado? ¿Cómo se ha detectado alguna deficiencia, digamos, de este alfabeto práctico? Pues hasta donde yo llevo escribiendo, digo, lo que he detectado es que no estaba contemplado el acento y el acento sí debe de ir, debe de llevar algunas palabras para que tengan el sentido que necesita. Y luego, pues, yo creo que hasta ahorita el alfabeto pues contempla las cuatro variantes importantes. Por ejemplo, el sector RUM ocupa mucho la SH y la Y, y la doble L, la Y. Y nosotros en el rincón ocupamos la Y, y la CH y la XH. Porque casi los sonidos son similares, nada más que dijera, es un detalle mínimo, y en ese cambio, pues ya los otros ocupan la SH y ocupan la doble L, o la Y, como la conocemos. Yo creo que hasta ahorita está completo, es que necesitamos escribirlo, escribir, escribir y escribir, y mientras más escribamos, más detectamos algún, este, los cambios, pues. Entonces, porque si no escribimos no nos vamos a dar cuenta. Hasta cuando escribimos es cuando nos damos cuenta, ah, esto falta, o esto sobra, o esto. Que sobre no hay problema, porque si nosotros no lo ocupamos, lo ocupa otra variante, pero si falta, entonces habría que agregarle, pues. Sí, sí, otra pregunta, ¿por qué decidieron hacer el alfabeto así sobre, o sea, pensando en el zapoteco de la sierra? Yo pienso que en la sierra, creo que las lenguas zapotecas son muy específicas, ¿no? Por ejemplo, el Yishashon, o para nosotros, en el caso de nosotros que hablamos, el Yishashiza. ¿Usted considera que deberíamos de hacer un alfabeto propiamente para el Yishashiza? ¿O cómo ve esa situación? Yo digo que no hace falta hacer un propio alfabeto de Yishashiza, porque ahí está el alfabeto, y de ahí se toman las grafías que necesitamos. O sea, no necesitamos construir una parte porque están ahí presentes, pues. Es como si tuviéramos una bodellita, ahí está, o nuestra despensa en la casa. Ahí tengo el arroz, la sopa, tengo el aceite, tengo todo. Ahora no necesito arroz, ahora voy a hacer sopa, voy a agarrar mi aceite y voy a agarrar eso, ahí está. Lo demás no lo ocupo, cuando lo ocupo, dejo eso y agarro otro. Entonces, ese es el alfabeto, es así como una cajita llena de herramientas y cuando necesitamos, ocupamos esto y lo dejamos. Llega otro, no, yo necesito esta grafía, necesito la otra y esta la ocupo. Es eso, no hay, no hay, este, yo digo que no hace falta construir, porque entonces al construir otro, estamos diversificando demasiado y estamos separando. Y la verdad, aquí costó mucho trabajo unir las cuatro variantes y que estén todas las variantes presentes en ese, en ese alfabeto, pues, y que la gente aceptara. Como decimos, es un trabajo de muchos años, de 10, 15 años, hasta que ahora ya, ya la gente lo respeta. Ahora, pienso yo que si se hiciera uno de todas, absolutamente todas las variantes del zapoteco, con solamente cuatro variantes tardaron, exacto. Bueno, también de las que, de los que ya están en Estados Unidos o de los que están en otros estados, también tomando en cuenta todas las variantes, no sé cuánto tiempo se tomaría, pero pienso que sería un trabajo más importante, más grande, si pudieras hacer un zapoteco más unificado, que por ejemplo, tú quieres ir a Valles Centrales, a la Sierra Sur, a la Sierra Norte, al Istmo, y puedas leerlo, aunque no pronunciarlo bien, porque no conoces la pronunciación, pero por lo menos puedas leerlo bien. Eso, eso te digo, si nada más para la sierra costó mucho unificar y consensuarlo, sobre todo, y que la gente acepte, bueno, sí, ocupamos esa letra, ya me dieron los argumentos, ya me convencieron, pero no fue convencimiento de una sola práctica, eso es una vez, dos veces, tres veces, a las cuantas veces ya aceptaron que la K, por ejemplo, sustituya a la C y sustituya a la Q, que esta letra sustituya a la otra. O sea, son, son procesos, fueron procesos muy largos, fueron trabajos muy, este, este, ¿cómo se llama? Muy fuertes para los compañeros que iniciaron la construcción del alfabeto. Sí, sí, sí. Y ahora, creo que lo ideal sería, ¿no?, que hubiera un solo alfabeto para las cuatro grandes variantes de Oaxaca. Digamos, construimos esa cajita de herramientas y ahí está, el delismo ocupa estos, aquí está, aquí saca, entonces, pero ya que todos tengamos, que esté consensuado los sonidos, y dijera, en el cajón no lo pronunciamos igual, pues sí, pero si ya sabemos los sonidos, nos facilita más. Sí. El caso, por ejemplo, de la, de la, de la K, que creo que también los mixtecos sustituyeron la C por la K, entonces cualquier cosa que tú quieras leer, pues ya, y este, la X también parece que tiene el mismo sonido que nosotros le damos. Entonces, yo el otro día, simulando que leía yo, me dijo, ¿usted habla mixteco? No, le digo, porque usted lo está pronunciando como nosotros lo decimos, ¿no?, le digo, yo estoy aplicando el alfabeto de zapoteco en esta, en esta, en esta escritura que está acá. Entonces, ya me di cuenta que sí, casi estamos trabajando los mismos sonidos de algunas letras, ¿no?, de todas, ¿no? Pero si nos pusiéramos de acuerdo a niveles, por ejemplo, valles y sierras, y que iniciaran, por ejemplo, bueno, pues unimos, porque cómo están los alfabetos, a ver cuáles nos pueden servir o cómo, sería buena onda, ¿no? Sí. Sería buena, buena, buena forma de cómo ir unificando, y así dijera él, podemos leer la del zapoteco del sur, el zapoteco del valle, de la sierra, cualquiera, cualquier vallete lo puede leer, cualquier persona que habla cualquier, cualquier lengua, de las cuatro lenguas la puede entender. Sí. Bueno, no entender, pero sí, por lo menos, hacer el intento de leer. De leerlo, digo, perdón, la podemos leer, pues. Sí. Entenderlo, tal vez no, porque es otro proceso, es otro proceso el entendimiento, pero sí, la lectura, a lo mejor sí. Digo, así como leíamos nosotros el español en la primaria, así como leía yo el español, no entendía lo que leía, pero yo leía. Así sería, pues, pero, pero, mira, das la tonalidad, das el sonido, pero porque ya existe una, un consenso de que ese va a ser el sonido de tal grafía. Gracias. Gracias.